Pero de 3 a 11, de 11 a por la mañana no me gustaba. Tanto que yo trabajaba en el hospital. Ale fue que alguna vez le dio y de eso y todo. Dice Ale que eran como 8 pesos y ella siguió echando y no dejaba contar bien y lo que le dio fue 5 pesos. Y ya estaba dando 10, 15 veces en todo el centro de sus cuentas. Hay que estar con el tiempo para las temporadas de la barriguaria. ¿Qué está apoyando? Sí, estamos apoyando a los pequeños comerciantes y que está instalando en su lugar para que vengan todo su mercancía. Y adicionales al bolsillo sueldo porque está construyendo el número de 30, las 9 y los 3 de la cárcel superior. ¿Tenía los primeros? El hermano era un tipo que mató a la mujer y fue a su madre. Ella es de la peñero García. Cuando pudo ver bien como la primera se vacinó. ¡Ay! ¡Qué mamá! Más o menos. Sí. ¿Qué? Que ya sabe las otras palabritas en español. Cuando Trump diga que todo el mundo tiene que hablar inglés, me tengo que decir yo porque no sé. Sí, porque él va a poner que están en los hospitales y casi no quieren hablar español ni nada. Él no va a dejar caer de intérprete. Y a la madre de esto. Está bien cabrón ese tipo. Es lo mismo que escuchemos a nuestros abuelitos, a los más grandes de la familia, para que nos hagan los niños. Ya, chico. Ellos son los que van a tener la historia. Porque realmente es un poder que... Ahí llegamos, le leyendo los papeles de Solala. Está por allá llevándolos, anda con Ale. Y después ella se compra. Sí, está por los... por el 608. Ale fue primero y llevo unos papeles que le leen estos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahí con el teléfono que vendió la... Aquí se dañó la secadora y el... José vino y dijo que no servía ya. Es como el Jaime, porque ya da vueltas, pero de eso no... Eso puede ser negro, lo que pasa es que no es eso. Porque ese es el Jaime. Sí. O te vende otro. No es para allá donde se nos vamos a mudar tanto eso. Sí, sí, pero abajo en el... La esposa, la visita... No es para allá. Bueno, pero tanto chau que ustedes cogen porque... Que no te cabe ahí. La luz, ¿eh?, ¿verdad? ¿Qué? A veces la venden más barato, por acá la venden más barato, y a veces en sitios que las agilas en esto las venden. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo te regalé una que ya seca porque es bastante que yo seque, y nada sabe dónde vende esa, pero la otra vez yo que va a ver igual. Oye, yo le voy a, estoy encojona con ella cuando te regreso para decirle a ver, porque ella puede comprar también con una chiquita de esas. Bueno, acá abajo va a vender. Entonces, la que le consiguió el apartamento a Lala, dijo que uno que no tiene que pagar luz, lo que paga es cuatrocientos pesos. A ver, yo pensé que lo cogía. A ver, yo pensé que lo cogía. A ver, yo pensé que lo cogía allá. O sea, a uno la abraza, la aprieta, el loco con él. Y la de Jessica, grande, que ya le dije que casi la... es loca con Ale. Esa no fue que una vez se lo llevaron grave. A ver, yo pensé que le dije que sí. A ver, yo pensé que no tengo que pagar más. A ver, yo pensé que lo cogía. A ver, yo pensé que lo cogía. a la puerta. Llegaron también temprano de la mañana los abogados, el abogado Eduardo Balares, un gran conocimiento de su casa que está tomando parte de la defensa de Cochino y Chapo, desde el inicio, les parece que enfrentan una cadena que enfrentan 4 meses y que comete ser una norma de la sala de los más económicos y que además es una oportunidad para el gobierno de Estados Unidos de decir, esto le pasa a aquel que cometa los fines, que comete Joaquín de Chapo Guzmán, felicidad Sin duda para la historia este cuiso, muchísimas gracias Julio y esta es una noticia en desarrollo uno de los miembros del jurado ha sido descartado poco antes del inicio del cuiso lo que hoy tiene un pequeño rechazo hasta encontrar en el plazo de todo esta persona